Gran cantidad de padres de familia del Distrito de Río Nuevo se acercaron el miércoles a la Escuela de Santa Rosa en Pérez Celedón con el fin de actualizar la información del programa Crecemos del Instituto Mixo de Ayuda Social. Se hicieron presentes funcionarios de la institución y también estudiantes de la UNED quienes brindaron apoyo. La Escuela de Santa Rosa abre nuevamente las puertas para dar el trámite correspondiente a lo que es el programa Crecemos dándole a los funcionarios de Limas a que puedan venir acá atender lo que es el Distrito de Río Nuevo. Desde las horas de la mañana hemos tenido gran cantidad de padres de familia que vienen a actualizar, vienen a entregar papeles y tal vez en este caso como sede estamos atendiendo lo que es el Río Nuevo, Llano, Saabegre, San Cayetano, Santa Marta y demás comunidades para que vengan acá y desde las horas de la mañana los funcionarios de lo que es IMAS al igual con un convenio que tienen con la UNED varios estudiantes han venido a colaborarles para hacer este proceso un poco más fácil. Entonces creo que ha transcurrido la mañana muy bonita, creo que se han respetado citas porque venían con citas y todo y bueno a estas horas que ya estamos culminando se podría decir que se hizo una jornada bastante bonita y creo que es para tratar en lo posible agilizar un poco lo que es el trámite y que Limas que pues estuvo tal vez atendiendo días atrás larga fila de verdad ellos están tratando de hacer una jornada de ir escuelas por escuelas según distritos para poder atender a la población y actualizar documentos y demás y hacer este trámite un poco más fácil. Mi nombre es Inia, soy estudiante de la UNED y ahorita estamos en un convenio de IMAS UNED colaborando con ellos en lo que son los operativos. Buenas, mi nombre es María, soy estudiante de la UNED y nosotros, bueno mi puesto es encuestadora y estamos colaborando en un proceso de licitación que ganó la UNED del año pasado y estamos atendiendo lo que es Crecemos y fichas que están vencidas o por vencer. Luego vamos a tener que ir a visitar a los estudiantes, a las familias a las casas y es la primera vez que se trabaja en un centro educativo porque siempre lo hemos hecho de casa en casa y por ahora vamos a trabajarlo aquí y luego vamos a hacer las visitas a las respectivas familias. Este tipo de actualizaciones se realizan en los diferentes distritos. Gracias. 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 Gracias.